¡Fuey, fuey, fuey! ¡Fuey, fuey! Acuerdo en el 23 En el 23 Unos dicen que fue la una Y otros dicen que fue la tres Acuerdo en el 23 En el 23 Y nada más con dos Y nada más con dos morinas Que nos pegaron con gasolina Acuerdo en el 23 ¡Caliente! En el 23 ¡Ay, moranda! ¡A mi casa se secó moranda! ¡Ay, moranda! ¡La luz se secó moranda! ¡Ay, moranda! ¡Hay, moranda! ¡Que 숨a moranda! ¡Erro duranteia se secretó?! ¡Porらnda! ¡Ay, moranda! ¡A mi casa se volvió abandonado ¡En el ciudadano! ¡Ay, moranda! ¡iman, moranda! ¡itorno! ¡Suscríbete! ¡Volanda! ¡Por larianza! ¡Suscríbete! para el campo avanzación donde quise alejar el perito con todo lo lleno de un judicioso de la ciudad y se le da por las manadas y se le da 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 La ponceña le ha cantado a todo el mundo, ahora le toca el bailador. La ponceña le ha cantado a todo el mundo, ahora le toca el bailador. La ponceña le ha cantado a todo el mundo, ahora le toca el bailador. En una rumba, todos los rumberos decían así, el futuro quiere evacuar. Para todos los rumberos de corazón. La ponceña le ha cantado a todo el mundo, ahora le toca el bailador. La ponceña le ha cantado a todo el mundo, ahora le toca el bailador. La ponceña le ha cantado a todo el mundo, ahora le toca el bailador. La ponceña le ha cantado a todo el mundo, ahora le toca el bailador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!